Vamos inmediatamente con Leila Suárez. Leila, adelante. ¿Cómo estás, Juliana? Bueno, sí, una tensa calma es lo que se vive en todo caso en estos momentos en Palacio de Gobierno. Ya la presidenta Dina Beluarte ha terminado con sus reuniones, según la agenda que nos pudieron pasar. Más que un plano fue el Consejo de Ministros, hubo una conferencia de prensa por parte del Premier Otárola. Luego la presidenta se ha reunido con autoridades de la Cámara de Comercio alrededor de las cuatro y media, cinco de la tarde. Y luego también, Juliana, hace poco nomás ha terminado su reunión con las autoridades también de ADEX, con los empresarios. Reuniones que ella ha ido sosteniendo a lo largo de la tarde. Sin embargo, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento, como tú bien lo has dicho, de parte de ella, con respecto a estas movilizaciones que se están dando, de estas nuevas muertes que están apareciendo y sobre todo el caos social que se vive en estos momentos. Ya se ha anticipado incluso que va a haber marchas el fin de semana. Aún no hay un comunicado de la presidenta Beluarte. Estamos en todo caso a la expectativa. Si acaso ella se anima en unas horas, tal vez, a realizar algún tipo de comunicado, Juliana. Con esta información, Leila, desde el Palacio de Gobierno... Gracias. Gracias.